Muy buenos días, chicos. Buenos días, buenos días. A ver, el día de hoy, el día de hoy, nosotros vamos a ingresar al mundo del magnetismo. ¿Está bien? Creo que ustedes conocen los imanes, ¿no? Conocen los imanes. ¿Ya? Ahora, mírale. Lo que sucede a continuación en los imanes, como ya se te indicó a mí, si tú tenías un imán por acá, lo agarrabas, otro imán, lo sostienes. Cuando tú acercas estos dos imanes, o bien esos imanes se aclaren, o bien esos imanes se van a reverer, ¿no? Se van a oponer. O sea, o bien se acercan, o bien se botan. Ojo, ojo, no necesariamente cuando estén juntos, solamente a una pequeña distancia, ¿no? O que esté a una distancia determinada, va a suceder eso. Tú lo vas a sentir, lo vas a sentir. ¿Está bien? ¿Ya? Precisamente eso, ese poder que sientes tú cuando juntas imanes, ¿no? O los acercas, precisamente ese poder se llama campo magnético. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el magnetismo? El magnetismo viene a ser una característica de algunos metales. ¿Está bien? Es característica de algunos metales. Solamente algunos tienen esa característica. ¿Está bien? Ahora, profe, entonces, eso es lo que usted me dice, ese poder que siento como que se acerca, me atrapa o lo bota, ese poder, profe, eso se llama campo magnético. ¿Está bien? Porque estamos hablando ya de un imán. Ahora, mira. En el imán hay dos poros, norte y sur. ¿Está bien? Ya. Ahora, mira, a ver. ¿Cuáles son las características del imán? Profe, mira, a ver. Acá, acá hay un poder. Ese poder es algo así, ¿no? ¿Está bien? Que rodea a tu imán. Profe, el imán de la izquierda es así. Hay un poder. ¿Está bien? Hay un aura, una energía. ¿Está bien? Que no se ve. Que no se ve. A ver, entonces, esa energía, como les vuelvo a repetir, se llama campo magnético. La representación física, formal, es esto que está acá, ¿no? ¿Está bien? Entonces, acá tengo mi imán y estas líneas que te acabo de mostrar por acá, lo estoy representando. Ojo, esas líneas son circunferencias. ¿Ya? Esas líneas, esas representaciones que estás viendo son circunferencias. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la característica de las líneas? De las líneas del campo magnético. A ver, Profe, esas líneas que estoy viendo acá, ¿ya? Esas líneas del campo magnético, vamos a colocar acaso características, ¿ya? Líneas del campo magnético. Esas líneas, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede con esas líneas, Profe? Esas líneas tienen características. Primero, son continuas. Son continuas. ¿Cómo que continuas, Profe? O sea, Profe, mira, acá usted está dibujando hasta acá nomás, y ahí no ha quedado. No, 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 son continuas. O sea, esto sigue. Pero por espacio, no lo estoy colocando. Pero en realidad sigue, ¿ya? Así sigue. Son continuas. ¿Está bien? No hay un hueco, nada. Todo es continuo. Todo es así. ¿Está bien? Uno tras otro, uno tras otro. Otra característica de las líneas que acabo de mostrar son, aparte de continuas, son cerradas. Son cerradas. Profe, ¿cómo que cerradas? Son cerradas, pues no es así. Bueno, Profe, mira, tengo mi línea así, así. Son así. Profe, pero allá, mira, acá hay un espacio, acá no es el mismo, y acá parece ser que está roto, Profe. No, no, no. En realidad, te vuelvo a repetir, está la línea por acá. Pero por estética, para mi persona, por estética, para mostrarte, no lo estoy colocando así. Pero debería de ser así, pues, cerradas, son cerradas, ¿está bien? Ya, esa es su característica. Característica. ¿Qué más, Profe? Otra característica que tienen las líneas. Nunca se cortan. Nunca se cortan. Nunca se cortan. ¿Cómo que nunca se cortan, Profe? Ah, ya. Mira, tú no vas a dibujar una línea. Vamos a borrar por acá. Vale, un borrón, borrón, borrón. Tú no vas a dibujar así. A ver, dibujo mi man, Profe, mira. Acá voy a disparar mi man, ¿ya? Para que lo veas. Mi man hasta acá. Ahí está, no, es tú. Y, Profe, una línea puede ser así, la otra puede ser así. ¿Así, Profe? No. Las líneas no se pueden cortar. Siempre tienen que estar así. Una tras otra, una tras otra, una tras otra. ¿Está bien? Ya. ¿Qué más? Ahí está. Profe, el sentido, ¿para dónde va? Ahora, siempre va a ir de norte a sur. O sea, se ordena de norte a sur. De norte va hacia el sur. ¿Está bien? Profe, ¿cómo es eso? Mira, a ver. Acá tengo mi norte, ¿no? Entonces, la línea, su sentido va a ser así. Está yendo de norte a sur. Va a ir así. En ese sentido va a estar. La otra línea, igual. Igual. Profe, por abajo, mira. Norte sale para acá. Igual. ¿Está bien? Las líneas van de norte a sur. En ese sentido. Es muy importante esa... ¿Ya? Esa... Es muy importante. Por favor. De que las líneas van de norte a sur. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Ya. Listo. A ver. Listo, listo, listo. Entonces, mira, Profe. Ya sé dibujar mi campo magnético, Profe. Hago un clima, pongo líneas, líneas, líneas. Pero ya sé cómo se hace esa línea. ¿Ya? Ya sé cómo se hace. Vitalas son circunferencias. Las líneas son circunferencias. No son elipses, ni nada, ni parábolas, nada. Son circunferencias. Profe. Profe. Viéndolo de otra manera. Hasta ahí vamos a continuar. Profe, miren, miren. Ya tengo mis líneas de campo magnético. Ya sé cómo dibujar la línea de campo magnético. Ahora, por ahí he visto un vector campo magnético, Profe. ¿Cómo yo puedo representar el vector campo magnético en estas líneas? Mirad. Vamos a representar este vector campo magnético o también llamado inducción magnética. ¿Está bien? ¿Cómo lo represento, Profe? Bueno, nosotros en geometría hemos visto circunferencias. Hemos visto la recta tangente, ¿no? Dibujabas una orejita y trazabas una recta que rosaba, ¿no? Ese es punto de tangente. Acá estaba tu recta tangente, que rosa. ¿No? Ya. ¿Va relacionado a eso? Sí, Pro. Sí. El vector campo magnético, el vector campo magnético es tangente a las líneas de campo magnético. O sea, tengo mi círculo. Esta es la línea de campo magnético. Este de acá debería ser el vector campo magnético. Son tangentes. Profe, si me dicen, en este punto dibuja su campo magnético, su vector, ya pues tienes que buscar la manera de que sea y lo roces. Profe, acá ya ubicas tu puntito, ubicas tu puntito, ojo, y es muy importante lo que te acabo, que te voy a indicar. ¿Qué, Pro? Profe, el sentido del vector campo magnético, su sentido es la misma que de la línea. Ay, Profe, mira, a ver. Si acá te ubico en este puntito, quiero que me pongas el vector, ya pues. Punto de tangente, lo rosa, pero algo así, dibujo acá. Lo rosa acá. Y dibujaría así mismo. Ahí está mi vector. Acá lo está rozando. Y el sentido está yendo así como para la derecha, ¿cierto? ¿Por qué, Profe? Porque la línea está yendo para la derecha. ¿Ya? Profe, acá. Ya, ponga acá, Profe, acá, ponga acá, ponga acá, ya. Acá pon tu vector campo magnético. Profe, más o menos, que roce, que roce. Ya, ahí está. Lo rosa ahí. Y el sentido va a ser así, pues. Igual, yendo en el mismo sentido de la línea de campo magnético. Ya, eso es muy importante. Es muy importante. Repito, nuestro tema del día de hoy es full teoría. Full teoría. Quiero que entiendas eso, por favor, porque con esta teoría los ejercicios van a salir al toque. ¿Ya? Buenos días, Fernando. Es necesario que empieces. Repito, Profe, las líneas de campo magnético son circunferencias. Viendo lo, Profe, en 3D, viéndolo en 3D, ahí están. Mira, acá está. Profe, esto sí más se parece a las circunferencias. Claro. Son circunferencias. ¿Está bien? Estas bolitas, ya, así es. Más o menos así es. Estas son las líneas de campo magnético. ¿Ya? Circunferencias. Ahora, Profe, mira, a ver. ¿Qué es la experiencia Ersted? Ersted. ¿Qué es la experiencia? Ersted es un personaje, ¿no? Un personaje que analizó y se dio cuenta de algo muy importante e interesante. ¿No? Él, ¿no? Pudo visualizar lo siguiente, ¿no? Profe, todos, 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 habían visto, ¿no? Que los imanes tenían campo magnético. ¿No? Los imanes tenían campo magnético porque cuando acercaba a algunos metales como que había un poder. Ya. Ersted fue un poco más allá. Un poco más allá. ¿Por qué? Porque no solamente dijo los metales. ¿No? ¿Qué dijo, Profe? Él, digamos así como un ejemplo, ¿no? No necesariamente parecido, pero algo así se dio cuenta. Él tenía brúculas. ¿No? Puso brúculas sin querer. Fue algo sin querer. Puso una brúcula por acá. Y justo cuando prende su foco, esa brúcula se mueve. Empieza a moverse. ¿Está bien? ¿Bien? Repito. Pone acá su brúcula. Su brúcula. ¿No? Y acá está su corriente, ¿no? Su corriente, su cable, su cable. Ahí está su cable. Y justo cuando prende su foquito porque está haciendo su experimento, otras cosas, otras cosas, la aguja, la aguja de estas brúculas se empiezan a enloquecer, se empiezan a mover. ¿Está bien? Como se empieza a mover, entonces se dice, uy, algo está pasando ahí. ¿Por qué se mueven esas agujas si solamente he prendido mi foco y empieza ya la gran interrogante y el análisis, ¿no? Y el que concluyó, concluye en lo siguiente. Acá está. Vamos a analizar lo que concluye. Esto de acá es tu cable. Ese cable que tú tienes en casa, digamos que es este paro, es tu cable. ¿Está bien? ¿Lo ves ahí? ¿Sí? Este es tu cable. Este es tu cable, ¿ya? Pues ya estás. Está tu cable. Ahí está. ¿Qué pasa con ese cable? Ya, profe. Mira, mi foco está arriba y acá en chupo, en chupo. En chupo, entonces cuando en chupo, la corriente empieza a venir por acá, sube, 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 ya. Acá estoy representando gráficamente eso. Bueno, ahí está aquí. Cable, un cable. Y la corriente está subiendo. I de corriente, intensidad de corriente. Sube, mira, está subiendo. Ah, está yendo entonces para arriba, profe. Claro, está subiendo para el foco. ¿Está bien? Ya, cuando suceda eso, la corriente está yendo para arriba, alrededor, alrededor del cable, tú no lo ves, pero alrededor hay un campo magnético, chicos. Ese campo magnético que tú no ves ni lo sientes, ni lo sientes, pero con la brúmula sí se puede dar cuenta porque como que hay una interferencia y ahí se va a mover, ¿no? Pero como tú no ves, no pasa nada, ni se siente tampoco. Entonces, profe, entonces ese campo magnético son circunferencias, como puedes darte cuenta acá. Circunferencias, circunferencias, que están rodeando al cable. Ya, nuestro, 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 nuestro problema del día de hoy va a invocarse en eso, más que nada. ¿Está bien? Bien, vamos a aplicar para ver el sentido del campo magnético. ¿En qué sentido va, profe, esas líneas del campo magnético? ¿Ah? ¿En qué sentido va? Mira, mira, profe. El sentido, mira, profe, el dibujo de las estructuras, pero ¿para dónde va? ¿Va para la derecha, va para la izquierda, para dónde? ¿Ah? ¿Para dónde va, profe? Mira, eso es lo que vamos a analizar hoy. En eso consiste nuestro tema, en sí. Los problemas están basados en full edad, ¿no? Pero por eso quiero que entiendas bien, ¿ah? Los que acaban de ingresar a clase recién, presten atención muy bien a esta parte, porque es muy recontra, archi, interesante e importante. Mira, profe, acá para saber, saber para dónde está yendo la circunferencia, para dónde está girando, para dónde, o bien está girando para acá, o al revés, vamos a aplicar el criterio de la mano loca, la mano derecha. ¿Ya? Lo llaman así, la mano derecha. La derecha, profe, yo soy zurdo. Ay, 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 utiliza tu derecha, profe, yo, ya, mano derecha. ¿Dónde? Tu dedo, tu dedo, mira, ahí está tu dedo, está tu mano derecha, algo así. A ver, ahí está, ¿no? Tu dedo, este dedo de acá, ya, tu dedo, tu dedo, ese dedo, si lo colocas de esta manera, mira, el dedo de acá, el dedo gordo, en el dedo gordo siempre vas a colocar mentalmente que en ese lugar está la corriente, el sentido de la corriente. Profe, mira, acá el cagro está yendo para arriba, ya, entonces sería mi ubicación de la mano derecha sería así, ¿no? Pues, profe, como está yendo para arriba la corriente, entonces el dedo tiene que estar yendo para arriba. Si la corriente está yendo para abajo, profe, lo coloco así, para abajo. ¿Está bien? ¿Sí? Profe, está yendo para la izquierda, ya, pues colócalo así. ¿No? Tu dedo gordo indica para dónde está. Está yendo para la derecha, ya, pues colócalo así. O sea, vas a jugar con tu mano. De tal manera que el dedo gordo siempre indica para dónde va la corriente. Es de la corriente. ¿Está bien? Ya. Y donde tú ubiques, por ejemplo, ahí, mira, está ahí uno por arriba, ¿no? Ya está así, ¿sí? Ahora, está tu mano acá. Ciérralo. ¿Qué pasa cuando cierres? Eso es el sentido del campo magnético. Profe, me doy cuenta que al cerrar, está yendo así. Entonces, al cerrar, quiere decir que tu mano está yendo así. Está yendo así. O sea, el sentido sería de esta manera. ¿Cómo tú cierras? Así va a ser. ¿Te das cuenta? Profe, ¿por qué así? Porque tu mano derecha indica eso. Pues está yendo para arriba y está yendo así. Así, 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 así está girando. ¿No? Así está girando. Profe, el de abajo igualito. Está yendo así. Profe, ¿todo va a girar así? Sí, claro. ¿No? Así va a girar. Así va a girar. ¿No? Así va a girar las líneas de campo magnético. Es muy importante, por eso, por favor, ¿no? Conforme tú hayas dibujado, está cerrando así, ¿no? Y ahí estaría tu campo magnético. El sentido del campo magnético. Profe, ya. Pero eso está en 3D. Pues, ya, que el 3D bonito de arriba hacia abajo. ¿Tienes la función? Profe, yo quiero en 2D. Porque mi hoja, mi papel y mi cuaderno está así, en 2D. Ya. Problemas en 2D. Porque eso es lo que te viene en tu libro. Porque la estaban de prevista de eso. Quiero que manches y domines esta parte, por favor. Mira. Acá está. Mira. Eso ahí ya tiene un poco así. Como así nomás. Una línea. Ahí está. En 2D. Una línea. ¿Está bien? Por favor, activen sus cámaras, Joseph Ciara. Activen sus cámaras. ¿Ya? A ver, profeta, mi niño. Mira. Vamos a trabajar con este criterio, ¿va? Tú sabes que una flecha, esa flecha no es de maderita, ¿no? Una flecha tiene una parte que es una cabeza y la parte de atrás tiene algo así, ¿no? Plumitas. Algo así es, ¿no? Las flechas. Las flechas de la vida real. Así son, ¿no? ¿Sí? Ya. Tómalos así. Ya. Entonces, ¿cómo yo voy a representar esto? Mira, mira, mira. Esta flecha va a ser así. Profeta. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Va a suceder lo siguiente. Lo siguiente. Si tu corriente, si tu corriente acá está yendo hacia arriba, la corriente está yendo hacia arriba, como el caso de acá, ¿está bien? Lo estamos pasando a 2D. Tu corriente está yendo hacia arriba, profe. O sea, mi dedo está yendo hacia arriba. Mi dedo gordo está yendo hacia arriba. Profe, así está entrando. Así casi está yendo así. ¿Por qué sentido? Pero, ¿cómo yo lo represento, profe? Voy a dibujar así. No, esto ya es 3D. ¿Cómo sería en 2D? Vas a representarlo así. Imagínate que tu flecha sale de acá y está allí y ahí y viene, no, sí, tu flecha viene y ¡prá! Te lo clavas, ¿no? Esta flecha clava acá. ¡Prá! Porque está yendo así. ¡Prá! Ingresó acá, ¿no? Entonces, esta flecha ingresa. Chicos, cuando la flecha ingresa acá, ¿tú qué ves? Ingresó acá. ¿Qué es lo que ves? ¿La derecha o la izquierda? Cuando ingresó. Pregunta para Joseph. ¿Qué ves? ¿Qué mirarías ahí? ¿Qué parte de la flecha vas a ver en este lugar? Si la flecha, esta flecha está ingresada, ingresó. ¿Qué parte vas a ver? ¿La derecha o la izquierda? Joseph. Fernando, respondan, por favor. ¿Qué parte mirarías de esa flecha? ¿La derecha o la izquierda? ¡Habla! ¿Derecha? La derecha. Ojo, esta flecha, por esta puntita ingresa. Cuando ingresa, 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 ¿qué ingresa? La punta ingresa. La punta ingresa. Esta punta, puntito, está agujereando. Pero tú, de lejos, como esto ya ingresó, ¿qué se visualiza? Acá está. Ingresa, plan. ¿Tú qué ves? Acá está la punta. Acá está la punta. Y acá está la otra parte, ¿no? La otra parte, acá está. Esa partecita. La cosa, la cosa. Cuando ingresa, ¿qué ves tú? ¿Esa punta? ¿O estás viendo esta parte de acá? Se nota, ¿no? Ahora sí, como el ejemplo. Profe, me doy cuenta que voy a ver esta parte. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí o no? Habla. Sí, se entendió. Chévere. Eso es, chicos, es muy importante porque con eso nace todos los problemitas que van a salir de todo lo que conoce. Acá está, mira, acá está otra flechita, mira, otra flechita. La cabecita, acá es mi lapicero. Esta cabecita es la punta. Y esto de acá es la parte trasera de la flecha. ¿Está bien? Ahora, cuando esto ingresa, mira, a ver, viene por acá ahí, ram, clavado, ¿sí o no? ¿Tú qué ves? Tú ves de acá, tú ves la parte de atrás de la flecha. ¿No? Ya, profe, y la parte de atrás de la flecha, ¿cómo está? Está así, Sion. Así está. Y esa cosa lo vamos a colocar ahí. Profe, esa parte de atrás es como si fuese una marca que ha dejado. Es una cosita, mira, esta cosita de acá, lo coloco así. Así. Algo así, profesor. Entonces, eso es la representación física, chicos. Cuando ingresa en este lugar, cuando ingresa, vas a ver así tú. ¿Está bien? Así vas a colocarte. Full esto. Eso representa que en ese lugar ingresa. ¿Ya? Ingresa el campo magno. Ingresa. Y cuando sale, profe, ya pues. Cuando sale, ¿qué vas a ver tú? Cuando sale, ¿qué ves? La parte del lapicero. La punta no más, Sion. Cuando sale, está viendo esto, ¿no? El puntito. Entonces, cuando tú ves ahí de lejos, ves puntitos. O sea, si tú ves puntitos, ¿qué indica eso? Que ahí le está saliendo. Que ahí le está saliendo. Por ahí sale. 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 Y luego ingresa. Tra. ¿Está bien? Entonces, eso es la notación, chicos. Profesor, si me dicen, en el punto P, problema, problema de libro, por ahí es listo, en el punto P, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la, cómo te puedo decir? ¿Qué estaría pasando en ese punto P con respecto al campo magnético? Representar gráficamente. ¿Cómo es el campo magnético en el punto P y en el punto P? Hmm. Ahí está el problema, pues. Entonces, ¿cómo sería, Profesor? Mira, a ver. Yo soy profe que acá ingresa. Ingresar quiere decir colocar una X, Profesor. Excelente. Y colocarías acá una bolita, ¿no? Ya que en ese punto está sucediendo. Ahí está ingresando. ¿Está bien? Ojo, porque el sentido de la corriente está para arriba. Y está así. Está así. Profesor, acá en el punto P está saliendo, ya, pues. En este punto sería, de repente, así, ¿no? Una bolita y un punto. Y en este punto P está así, Profesor. Se va a ver el campo magnético del sentido así, ya. Y esto sería tu respuesta. ¿Está bien? Así sería tu respuesta. Profesor, en 2D, ¿cómo sería mi campo? En 3D, ¿cómo sería mi campo magnético? Acá, Profesor. Miradero. Acá está en 3D. Ya. O sea, yo te he dicho, hace rato, que el vector campo magnético siempre es tangente. Ah, ya, Profesor. Entonces, si tienes mi circunferencia, dibujas una línea tangente a esa circunferencia, algo así, y ahí colocarías, ¿no? El vector campo magnético. Profesor, ¿por qué yendo para la derecha? Porque las líneas están yendo para la derecha. Y esa es su característica. El campo magnético vector, campo magnético va en el mismo sentido de la línea del campo magnético. ¿Está bien? Entonces, resumen, Profesor. Esto es en 3D, importante mano derecha. En 2D también es importante la mano derecha. Pregunta. Pregunta teórica. Pregunta teórica. Si mi cable es así. Voy a preguntar, vamos a ver si se han dominado. Y el sentido de la corriente es así. Acá, en la parte de abajo, ¿qué va? ¿X o va punto? Acá va X o va punto. Aquí no. Fernando, Joseph o Ciara, cualquiera que me responda, por favor. Esto es mi límite, como si fuese esto. ¿X? Acá abajo, ¿qué va? ¿X o va punto? X. Va X. Excelente. ¿Por qué, Profesor? Porque ahora tu dedo lo vas a colocar así. Mientras tu dedo lo vas a colocar así. Para la derecha, Profesor. Ahora cierra. Cierra, Profesor. Ahí. Cierra, Profesor. Ahí. Quiere decir que en la parte de abajo está entrando. Profesor. Acá entra, Profesor. Al cerrar mis dedos, está yendo así, Profesor. Entonces, acá está entrando. Cuando entra, yo veo la flecha, así, Profesor. Ahí es. Y arriba, Profesor, puntito, pues. Y listo, ya has representado gráficamente, ¿no? ¿Cómo es esa parte? Entonces, es muy importante tu mano derecha, por favor. ¿Ya? Es muy importante. Listo, Profesor. Ya dominé en la serie a cómo hacer esa cuestión. Ya vamos a resolver problemitas. Ya de tu libro, lo que se pueda, con todo lo que acabamos de indicar. Libro. Libro. Empezamos con tu libro. Me quedan cuatro minutos. A ver, ¿qué podemos hacer con tu libro? ¿Qué podremos hacer con tu libro? Con lo que sabemos hasta ahora. A ver, Listo. Pregunta. Número 2. Página 89, número 2. Responde, teoría, por favor. Si se tiene un conductor recto, conductor recto, o sea, tu cable, ese cable que ves ahí, conductor recto, por el cual se impula una corriente eléctrica, el campo magnético que produce se representa mediante líneas de inducción. ¿Cómo son esas líneas de inducción? A, rectilíneas, B, elípticas, C, paramétricas, dinosaurios, circunferenciales, enano o grifuas. Clave. ¿Cuál es tu clave? Aquino, responde. ¿Cuál marcas? Con todo lo que acabo de indicar. O Fernando, o Josep. ¿Cuál marcarías? ¿Cómo es las líneas de campo de inducción magnética? ¿Cómo son esas líneas? ¿Cómo son? Esto está en dos días, y no hace rato dibujado por allá. ¿Cómo son? Fernando, Josep, aquí no. ¿Cómo es? ¿Es una recta? ¿Es una parábola, un elipse? ¿Cuál es? A ver, están chateando, bro. Ciara, ¿cuál es, hija? Letra D. Clave, dedo. Claro, son circunferencias. Son circunferencias. Como está allá, pues. Como se puede ver ahí. Acá. Son circunferencias, chicos. Ya les indiqué, ya se va. No son circunferencias. ¿Ya? Las líneas de campo magnético son circunferencias. Por la parte. Son circunferencias. ¡Listo! El dos ya está. El número tres. Se muestra un conductor y algunas líneas de inducción magnética calculan la dirección de la corriente. Ahí hay un error, chicos. En el número tres. En el número tres de tu libro hay un error. ¿Ya? Lo voy a corregir ahorita. ¿Por qué, profes? Te están dando el sentido de tu... El sentido de tu... De tus líneas de campo magnético, ¿no? Así, algo así te están dando. Ya, algo así, ¿no? Digamos así. Y te da... Ah, no, disculpa. Uno tras otro está. Uno tras otro. Creo que eso lo continuamos en el siguiente enlace. A ver, profe, está así, mirá. Ahí... El otro está por acá, profe, así. ¿Ya? Profe, y el sentido según el número tres de tu libro debe ser así, ¿ah? Corrige esto, por favor, porque está ahí... Este sentido está mal. Así debe estar, sí. Debe estar girando así. Creo que ahí está mal. Está para decir. Lo demás sí está bien. Así está. Ahora, si tú sabes que tus circunferencias están girando así, ¿para dónde está yendo tu corriente, tu dedo gordo? ¿Para dónde estaría yendo? ¿Para arriba o para abajo? Fernando, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Para arriba o para abajo? Nada. Aquí no. Para arriba, dice Fernando. Claro, excelente, ¿ah? Claro, pues como está cerrando, para arriba. Respuesta. Clave. Número tres. Hacia arriba, bebito. ¿Ves? Nos vamos al segundo enlace, por favor, para cerrar nuestra clase del día de hoy. Como te das cuenta, era full teoría.